Un mambuco y una serenata Lo cantaba una flor que más tarde sería mi madre Le cantaba a mi futuro padre lleno de inmenso fervor Un mambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nipa que está en la ventana lloraba de inmenso Se apasiona sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba Un beso que ella le obsequiaba le daba la vida y su amor Un mambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nipa que está en la ventana lloraba de inmenso Se apasiona sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba Un beso que ella le obsequiaba le daba la vida y su amor Trovadores que en aquellas noches cantaban con temas de amor A las novias con dulce ilusión que abrigaban en sus corazones Inspirando tan bellas canciones que causaban dulce calor Trovadores que en aquellas noches cantaban con temas de amor A las novias con dulce ilusión que abrigaban en sus corazones Inspirando tan bellas canciones que causaban dulce calor Un mambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nipa que está en la ventana lloraba de inmenso Se apasiona sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba Y en un beso que ella le obsequiaba le daba la vida y su amor Un mambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nipa que está en la ventana lloraba de inmenso Se apasiona sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba Y en un beso que ella le obsequiaba le daba la vida y su amor Cántame algo sabroso moreno me dijo una niña a mi Como no yo te lo canto si, pero debes pagar con un beso No te preocupes negro por eso que eso no es nada pa mi Cantame algo sabroso moreno me dijo una niña a mi Como no yo te lo canto si, pero debes pagar con un beso No te preocupes negro por eso que eso no es nada pa mi Un mambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nipa que está en la ventana lloraba de inmenso Se apasiona sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba Y en un beso que ella le obsequiaba le daba la vida y su amor Un mambuco galante y alegre siempre llegó al corazón De la nipa que está en la ventana lloraba de inmenso Se apasiona sentir muy dentro el amor del enamorado que cantaba Y en un beso que ella le obsequiaba le daba la vida y su amor Y en un beso que ella le obsequiaba le daba la vida y su amor Un beso que ella le obsequiaba le daba la vida y su amor Gracias.